Lo que dice Victoria, lo que... Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que no es un problema más la inflación, es el problema que más afecta, obviamente, a todos los ciudadanos, que este gobierno fracasó en muchísimos sentidos, pero en el que más nos duele, sin duda, es de algo de lo que la ministra tiene que ocuparse, que es el crecimiento de la pobreza. La pobreza en los últimos meses ha crecido un montón y hoy sabemos que está en 42, 43%, no la última medición 39, pero sabemos que viene con el retraso y estos meses de alta inflación dicen que debemos estar en 42, 43% de pobreza, tenemos más de 11 millones y medio de argentinos pobres, 2 millones y medio de indigentes, así que me parece que no es un tema más la inflación, es un tema central que este gobierno no resolvió y no lo resolvió porque hasta el día de hoy sigue sin mostrar una política económica, no hay ninguna consistencia en la política económica, no hace falta que lo digamos nosotros desde la oposición, recién Aracre hizo un buen resumen de por qué no hay plan económico, no hay acuerdo entre las distintas partes del frente de todos y esto en definitiva lo terminan sufriendo los ciudadanos argentinos. Marina, Marina, eh ¡Suscríbete!